¡Ay, Jorge! ¿Estás nervioso? Estoy muy emocionado, tío. Muy emocionado por fin, tío. Sí, ¿sabes una cosa, Jorge? Que hoy vas a ser uno de los días más felices de tu vida. No, hoy no. Yo me caso mañana. ¡Ea, por eso, Jorge, por eso! A veces, Juanillo, eres un poco loco, pero un poco filósofo. No, no, no.